Música Pues super contenta, la verdad, estoy deseando que la gente vea el capítulo Casi nada, es muy divertido, es como a lo que jugabas Polis y Kakos de pequeño, ¿no? Pues eso, pero de mayor, y cobrando Está muy bien Sí, siempre al límite, sí, sí, no sé, vis a vis siempre estar ahí, ¿no? La imaginación de todos Bueno, pues que es una atracadora, es una falsificadora, se encarga de hacer el dinero dentro de la cárcel Así que es una tarea muy importante y es un personaje muy vital Y que tiene mucho por lo que arriesgarse tanto Hombre, ha sido un poco distinto, sí, porque hemos ido, ¿no? Había mucha prisa, hemos ido ahí creando, pero bueno, ellos tenían bastante claro lo que querían, ¿eh? Ya desde un principio Y lo que mola es todo el proceso que hemos tenido nosotros, ¿no? Para hacernos piña, que ha ido pasando a medida que empezábamos a grabar Y al final somos como una banda ¿Tienes por qué? Ah, ya me han dicho, yo qué sé, no sé, no me lo puedo ni imaginar realmente Cuánto dinero es eso Pero viajar me parece la primera opción buena Luego ya ver lo que hago, lo demás, pero viajar ¿Te lo piensas, no? Sí, comprarme un teatro Un saludo muy fuerte para Movies.es Y os espero ahí en la Casa de Papel Sí, perfecto